de la mañana con 35 minutos, temperatura en la comarca lagunera, 22 grados. Fanny Ramírez tiene información importante para usted, la del clima. Fanny, adelante, buenos días. Gracias, Ángel, muy buenos días, espero estén teniendo muy bonita mañana de jueves. Nos acercamos al fin de semana. Bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo, le adelantaba en el titular. En este momento se encuentra la onda tropical número 8 de la temporada, interactuando en la República Mexicana, que nos va a dejar precipitaciones todo el fin de semana en gran parte del país. Un poco más adelante vamos a detallar esta información, en qué estados y con qué intensidad se van a presentar estas precipitaciones durante el fin de semana. Mientras tanto, vamos a revisar el pronóstico aquí en Coahuila, en el norte. Continúan todavía estas probabilidades no tan altas, 20%, pero sí se pueden estar presentando algunos chubascos de manera dispersa en Acuña, cielo despejado, 25, como máxima 36, en piedras negras de 24 a 34, algunas nubes y en Sabinas, tormenta de manera dispersa. Y en cuanto a temperatura esta mañana, 25 grados, máxima de 33. En Monclova, esperamos que la temperatura máxima tampoco incremente mucho durante esta jornada, así se van a mantener las condiciones muy agradables, no tanto calor, sí se puede sentir el ambiente un poco bochornoso, sobre todo cuando las lluvias se pausen, porque van a ser de manera dispersa, 70% esta probabilidad en Matamoros, nubes, viento y probabilidad en 20%, va a incrementar durante la noche a un 30%, así es que muy pendientes, no descartamos que se presente alguna tormenta dispersa, la máxima en los 33, también será un ambiente no tan caluroso, enviesca, esperamos mismas condiciones, mientras que en Arteaga continúa alta esta probabilidad de lluvia, se mantiene en un 90%, 17% esta mañana, un ambiente que se mantiene todavía templado y por la tarde, la máxima alcanzará únicamente 23 grados centígrados. Petrolagún ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado, además disfruta de sus constantes promociones y solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis, recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora revisemos, ¿qué esperamos esta tarde aquí en Torreón? Si tenemos cambios en las condiciones, hoy la temperatura máxima no va a incrementar mucho, alcanzaremos 33 grados, esperamos tener algunas nubes y la probabilidad de lluvia que le mencionaba el día de ayer, se va a comenzar a presentar durante la tarde, 10%, incrementa durante la tarde, noche y así se mantiene durante toda la noche en un 20%, aunque el porcentaje todavía es mínimo, no podemos descartar que se presente durante esta noche algún chubasco de manera dispersa, 26 grados en la temperatura y también el cielo con algunas nubes, hoy esperamos descartar en su totalidad las ráfagas de viento, mientras que los próximos días, mañana incrementan las probabilidades de lluvia a un 30%, esperamos nubosidad, 22 como mínima y la máxima en los 31. Para el sábado, muy pendientes porque todavía el pronóstico que se tiene es que las probabilidades se mantengan altas de 40 hasta 50%, tormentas con actividad eléctrica, 22 como mínima y la temperatura máxima no va a incrementar mucho, alcanzaremos 29 grados. Para el domingo disminuye nuevamente esta probabilidad de lluvia, pero se mantiene de 20 a 30%, también con algunas nubes mínima de 21, la máxima en los 32 y para el lunes, inicio de la próxima semana, continúan estas probabilidades de lluvia, 10%, esperamos que así se mantengan las condiciones, pero vamos a seguir muy pendientes en si se desarrollan o las podemos descartar para la próxima semana, 22 como mínima y la máxima que tampoco va a incrementar mucho, alcanzaremos 33 grados centígrados. Date un gusto, galletas, empanadas y bollitos para tu antojo más dulce. Descubre el sabor irresistible de la repostería de pastelería Leti, pide a domicilio o visita cualquiera de las siete sucursales. Ahora vamos a revisar las condiciones en parras de la fuente, hoy también tenemos probabilidades de lluvia, las cuales han incrementado esta mañana en un 20%, va a incrementar por la tarde hasta un 60%, tendremos tormentas con actividad eléctrica de manera dispersa, la máxima alcanzando 27 grados y por la noche al cerrar el día lo haremos con 21, también con cielo parcialmente nublado y disminuye la probabilidad a un 20%. Vamos ahora a la capital de Durango, esta mañana el ambiente que todavía se mantiene muy agradable, templado 17 grados y algunas nubes y con probabilidad de lluvia en un 20%, la cual va a incrementar por la tarde a un 40%, tendremos tormenta de manera aislada y la temperatura máxima que incrementará hasta alcanzar los 26 grados durante la noche, disminuye esta probabilidad, pero se mantiene todavía considerable, 30% vamos a tener llovizna hoy sin viento, cielo mayormente cubierto y 20 grados en la temperatura. Ya para finalizar con el reporte, en la laguna de Coahuila y Durango hoy no hay cambios importantes todavía, si tenemos probabilidades de lluvia en gran parte de los municipios, las cuales se mantienen de 10 a 20%, cielo mayormente despejado para Lerdo y Nazas, Mapimí, Gómez Palacio, Tlavalilo, San Pedro y Madero con algunas nubes y en San Pedro y Madero aún van a continuar estas ráfagas de viento, las cuales se van a mantener todavía de en calma a moderadas mínimas esta mañana de 21 a 22 y las máximas oscilarán no tan calurosas de 32 a 33 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo sigan teniendo muy bonito jueves.